Amigos estamos en San Juan y esto es Produciendo Fue inaugurado este viernes el nuevo puente de Cochagual Esta nueva obra permitirá agilizar el transporte de cargas hacia el sur y centro del país Como así también sacar la producción calera de las fábricas radicadas en la zona de Los Berros y Divisadero El primer mandatario San Juanino manifestó que es una obra fundamental para el desarrollo y la integración De los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete Y que se realizó gracias a un convenio entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional Que fue quien aportó el financiamiento ¡Gracias! 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 La verdad que estamos felices. Son cinco los puentes sobre el río San Juan que este gobierno, conducido por ustedes, integrado por ustedes, ha inaugurado el San Juan sobre el río San Juan, porque hay otros más. Pero hoy estamos inaugurando este puente, este puente que era como una deuda que teníamos con los 25 años y con los argentinos. Era una deuda que teníamos con los sanjuaninos, porque es cierto el volumen de tránsito que tiene esta ruta, porque es cierto que esta es una ruta productiva. La consigna es seguir juntos. La consigna es apoyar a la Presidenta de la Nación. La consigna es apoyar a los ríos de San Juan. La consigna es que no nos apartemos de un camino que hemos tratado entre todos. A disfrutar de este puente. Muchas gracias a todos. Mucha suerte. Y que Dios los ayude a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.